no hola cómo están buenas tardes este es una comida típica de algunos de algunos estados de la república mexicana y se dice aquí para los crudos que es pancita de de res con chilito cebollita y limón muy rica está este platillo este es un taco de chicharrón prensado de puerco con aguacatito y utilizamos una tortilla de maíz rojo que sembramos aquí en la casa muy rico estos son unos chilaquiles con su huevo y su bolillito estos son de varios chiles y pueden ser dulces o picosos estos son unos camarones a la diabla que son picocitos y es un agua de pepino con perejil y chía me parece con su ensaladita y su delicioso arroz rojo estos son estos son nopalitos con ensalada para los que no conocen los nopales es un cactus aquí en méxico esta es una tuna roja de los cactus hay también una verde estos son elotes rojos azules y blancos de nuestra cosecha y el botecito pequeño es este el huitlacoche es un hongo que sale en el elote este es un elote azul con mayonesa chile y limoncito a veces le puedes poner este es un dulce típico de méxico que se llaman pepitorias tiene miel obleas y pepitas de calabaza es muy rico y es muy nutritivo estos son unos insectos que se llaman chapulines y los hacen al ajillo con chilito ahí viene su guacamole y su cactus que es el nopal delicioso deliciosos chapulines con su guacamole para acompañar nuestras comidas un delicioso mezcal con su naranja y su chilito encima es para disfrutar este es un platillo típico de sonora y es este aguachile y está picosísimo va con camarones estos son sopes y llevan frijoles y se hacen con maíz estos son con maíz blanco pero pueden ser con maíz azul o con maíz este rojo con su salsa estos son los famosos guanzontles y es una hierba alta que crece en todos lados y se capea se le pone queso panela oaxaca con chile pasilla este es un atole que se hace con maíz y se le muele la fruta guayaba y este y es delicioso es muy típico también de méxico estas son tunas y nacen en el cactus verde o roja este es un pastel de una pastelería que se llama petra y lleva flan en medio y el que ven ahí rojo es frappé que es de frutas con hielo es delicioso estas son unas brochetas de pollo de res pero también las hacemos con champiñones con setas y con algunos otros como berenjena elote miren hay muchísima cerveza mexicana como victoria y corona esas son las más conocidas pero hay muchos artesanos que hacen cerveza artesanal deliciosa y otra cervecería como moctezuma este pan mi esposo lo cocina al horno le pone orégano romero y albahaca y este así se come como calientito con aceite hace un preparado como de aceite de oliva con otras hierbas y sabe delicioso esta es una bebida tradicional mexicana que se hace con maíz molido lleva canela y otras especias y se puede comer así como dulcito así como lo ven o también se puede hacer en atole en agua con granitos de elote es deliciosa la bebida anterior se llama pinole y estas son unas enchiladas de mole que son hechas de muchos chiles pueden llevar almendras, cacahuates, llevan mil ingredientes y como ven aquí ajonjolí pueden llevar carnes o queso el platillo anterior era mole y esta es una botana para niños uno es de zanahoria y otro es de ajonjolí está hecha de amaranto, es una botana crujiente mermelada de durazno artesanal que yo preparo sin azúcar ni colorantes artificiales esta es una canasta con dulces típicos mexicanos que trae amaranto amaranto con chocolate, obleas, que trae cacahuate caramelizado, pepitas caramelizadas y como cereales muy, estos son algunos de los magueyes que pueden encontrar aquí en méxico para hacer mezcal tonalá, cuiche, espadín es el más tradicional y algunos otros que son más difíciles de conseguir o de tener miren aquí les voy a ir dejando todas las imágenes de algunas variedades que nosotros hemos encontrado y con las que hemos trabajado con algunos maestros mezcaleros de Oaxaca y ellos nos mandaron estas fotos de todas estas variedades esta es una fruta muy exótica y es endémica de Morelos porque requiere como clima muy cálido se llama yaca y es como una guanábana está blanca por dentro con unos huesos grandes y es una fruta muy exótica y es una fruta muy exótica